Mucha gente hablando de lo mismo. Cuando yo atiendo gente, tendrán algunos dibujos que me van surgiendo de lo que yo hablo. Y la gente le regalo la hojita de eso que estuvimos charlando, como dibujada. Que son los modelos esenciales de lo que estuvimos hablando. Y les sugiero que cuando van a su casa, hagan una nota, porque 10 años después, cuando vuelvan a notar la hojita, no van a tener la más mínima idea de qué significa ese dibujo. Algunos que se han tomado la tarea de notarlo, llegan con la anécdota. Dicen, sí, el otro vez estaba con un problema y se me cae una carpeta donde tengo todas las hojas que me habías dado. Y ahí estaba la solución para lo que me estaba pasando. En general, es el mismo problema. Si se dan cuenta, es el que tenemos, es el mismo a través de los años, para que lo solucionamos. Entonces, hay como modelos esenciales también de conducta. Entonces, una de las intenciones de crear este diseño es que es un modo rápido y eficaz de sintetizar información. A veces, largas discusiones, charlas, ya. Se necesita solo un dibujito para explicarlo. Los modelos de intercambio de información serían mucho más fáciles. Yo ahora con todos los que me enseñé esto, el gran modelo de los años, viene y me dice, ¿sabes que hay un libro maravilloso? Digo, contame el modelo esencial. Contame la verdad de tiempo. Tengo tiempo de leer ese libro también. Ya lo diste vos. Dame el modelo esencial. ¿Sí? Se necesita hablar todo el libro. Es imposible que leamos todo lo que hay en este momento. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Imposible. Así que necesitamos que muchos estén sacando los modelos esenciales de eso y que nos den los modelos esenciales. Después, si me interesa mucho, voy y leo el libro. Es más, esos modelos esenciales no están en todo el libro. Están en un capítulo del libro. ¿Sí? Entonces, el tema es así. Dame el modelo esencial y el capítulo. ¿Sí? Si después me interesa, leo el libro. Ahora estoy viendo un autor que me encanta, que se llama Wolinsky. Wolinsky es discípulo de Vincent Nelson, también. y tiene este concepto. Y tiene como 30 libros. Y el concepto que aparece en todo el tiempo, en los 30 libros, por lo menos en 10 de ellos, es, la gente está hipnotizada. La gente está en trance todo el tiempo. En realidad, uno lo que tiene que hacer como terapeuta es darse cuenta cuál es ese trance. Hay gente que vive en las alucinaciones negativas, no ve las cosas que pasan. Hay gente que vive en alucinación positiva, algunos ven cosas que no están ahí. Algunos viven en anestesia, no les pasa nada en el cuerpo, o analgesia corporal. Algunos viven en distorsión temporal, todo les parece eterno, no pasa nunca el tiempo, o comprimen el tiempo, y nunca tienen tiempo para nada. Necesitan un día de 24 o de 46 horas para poder vivir en la distancia de 24. Entonces, la idea de muchos libros es detectar cómo es el trance de la persona y ayudarlo a designatizarse de eso. Y que use esa personalidad para producir el resultado de los libros. Entonces, la gente no necesita la acesión de estos libros, yo ya lo leí. Lo que tengo que darles es el modelo esencial y cómo usarlo. Esto pasa con muchísimas bibliografías de las que están leyendo. Entonces, hay un modelo eficaz de intercambio de información para la masa de información que van a ver en Internet de forma geométrica cada vez mayor. Gracias. 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 Gracias.